¿Qué es la crisis de la frontera? Hay altos funcionarios de la Casa Blanca que quieren hacer cumplir la ley migratoria tratando a los inmigrantes con decencia y con dignidad. Va a ser una labor ante todo diplomática, dijo Kamala Harris, va a tener que hablar con México y los países del Triángulo Norte para detener la inmigración documentada a los estados. Muy importante y un tema que sin duda le van a preguntar hoy a Joe Biden. Tiene su primera conferencia de prensa abierta, la primera vez que se va a batir ante los medios desde que tomó posesión. Ya han pasado dos meses. Esto es bastante tarde según la tradición. Y bueno, cuando la anunciaron, esta conferencia de prensa de hace nueve días, pues tenía sobre todo logros a su nombre. Había logrado pasar el paquete de estímulo de mil mil novecientos billones de dólares. También había logrado avances en la vacunación mayores a los que había prometido. Y entonces pues iba a ser más o menos como una gira de victoria. Pero como sabemos, en los últimos nueve días en la política se le ha complicado la situación. Tenemos la crisis en la frontera. Tenemos dos masacres en seis días. Él había prometido presentar leyes para el control de armas el primer día de gobierno. Esto no se ha cumplido. Hay división racial. Hay tensión con Corea del Norte. Entonces vamos a ver cómo responde. Y el reto más grande para Joe Biden en esta conferencia de prensa, según analistas, pues es Joe Biden. Él en su historia política, en su carrera, pues ha sido conocido por ser impulsivo, intempestivo. A veces pierde la paciencia, se sale de casillas, mete la pata o se le va la lengua. Entonces vamos a verlo. Va a entrar en un ambiente que claramente no es un club de amigos. Es la prensa que lo va a poner de alguna manera contra la pared y tiene que saber manejarlo. Hasta el momento, en todos los eventos anteriores, ha sido muy disciplinado. Se ha mantenido apegado al libreto. Ha contestado solamente sobre el tema que le están preguntando. Y tampoco ha habido eventos grandes de prensa porque la pandemia le ha ayudado muchísimo a que todo esto sea más controlado. Este va a ser también controlado, pero va a tener 30 periodistas de la Casa Blanca enfrente, haciéndole las preguntas más difíciles. Entre ellas, obviamente, le va a preguntar sobre los tropiezos que tuvo el otro día subiéndose al avión presidencial. Seguramente va a decir que cualquiera se tropieza, pero claramente, como les digo, el tropiezo más importante del que todo el mundo va a estar pendiente hoy es si llega a tener algún exagrupto con los medios de prensa. Vamos a ver qué pasa. El país está en una situación difícil y otro de los grandes temas que le van a hacer es por qué no ha podido gobernar de manera bipartidista como lo prometió y qué va a hacer para poder mover su agenda ambiciosa ante un Senado en el que tiene mayoría, pero no ha logrado un solo voto.